América Femenil tiene actualmente uno de los planteles más poderosos de la liga y sin duda el mejor desde su creación. Pero alguna vez te has preguntado qué fue del plantel original de la América Femenil para el primer torneo de liga en 2017? Pues en este video repasaremos qué ha sido de cada una de las futbolistas pioneras de la América Femenil que este torneo vio partir a la penúltima futbolista que quedaba de aquel equipo. Si sabes de qué jugadora estoy hablando, deja su nombre en los comentarios antes de que lleguemos a esa parte. La primer capitana del equipo. Estuvo desde el torneo de copa previo a la liga. En América estuvo hacia la clausura 2019 habiendo sido pieza clave del campeonato de 2018 atajando dos disparos en la tanda de penales. Su salida fue para mirar a Europa, más específicamente al PSB, donde en dos temporadas ganó una copa y regresó a México con Tigres. Era la arquera suplente de Santiago y tras la salida de Cecilia, Giri se apropió de la portería por la apertura 2019 hasta que perdió la titularidad contra Renata Macharelli y salió del club tras el clausura 2021. De ahí no ha vuelto a jugar profesionalmente y desde que se fue juega en el South Alabama Jawors, un equipo colegial de Estados Unidos. Tras disputar solo cinco partidos con el equipo, en el clausura 2019 emigró a Morelia, donde estuvo un solo torneo para luego jugar otros cuatro con León, cinco con Cruz Azul, y este torneo se refuerzó de Tijuana, siendo la portera titular o rotación en todos sus equipos. Consiguió un título en América sin ser muy relevante para el mismo. Empezamos las defensoras con manteles largos. Lozada fue una de las mejores futbolistas del plantel original. Fue campeona en 2018 jugando todos los minutos de la Liguilla y en el clausura 2022 fue presentada como refuerzo de Cruz Azul, donde fue una jugadora muy importante y los últimos dos torneos ha sido parte de las Brava Lácticas de Juárez. Disputó únicamente ocho partidos en América y previo a la apertura 2018 salió a Veracruz, por lo que no fue parte del título. Tras un año en Veracruz regresó a América para jugar cuatro partidos durante la 2019-2020. Posteriormente estuvo un año en Gallos, uno en Cruz Azul y uno en Puebla, sin lograr destacar en ninguno de ellos, y actualmente está retirada. En su paso por América siempre tuvo el rol de suplente. Fue campeona en 2018 a pesar de que ella puso en riesgo el título con su autogol que provocó la remontada de Tigres en el partido de ida de la final. Salió de la América de cara a la apertura 2019 rumbo al Pachuca, donde fue de más a menos, hasta su salida en el clausura 2021. Fue una habitual en las convocatorias de la selección menor y actualmente juega en el equipo de la Universidad de Seattle. Pieza clave del equipo campeón de 2018. Marielin siempre fue una jugadora importante y en el torneo del título se convirtió en clave jugando 16 partidos en fase regular y anotando 5 goles. En Liguilla disputó todos los minutos, convirtiéndose en una histórica del equipo. Sin embargo, su clausura 2019 fue muy diferente, jugando únicamente 7 partidos, por lo que salió del equipo rumbo a la apertura 19 y consiguió equipo hasta 2020, año en el que jugó el 100% de los minutos con Cruz Azul, lo que lo llevó a su actual club, Pumas, donde ha sido pilar de la defensa y referente del equipo. Hablar de Mónica Rodríguez es hablar de una de las jugadoras más importantes en la historia de la América femenil, posiblemente la mejor lateral derecha en la historia del club y una de las mejores de la historia de la liga. Disputó más del 90% de los minutos de la liga del campeonato, varias veces portó la cinta de capitana, pero su fuerte lesión a inicios de la apertura 2022 significó un antes y un después en su carrera. No logró volver al superlativo nivel de antes y jugó solamente 101 minutos en el título de 2023, pero con esto le alcanzó para ser una de las únicas tres jugadoras en estar en los dos títulos del equipo. Este torneo conoció lo que es vestir otra playera que no sea la de la América, al emigrar a Ciudad Juárez para retomar nivel con las bravas. En América fue una jugadora de rotación, no tuvo actividad en la liguilla de la apertura 2018, pero fue parte del título al haber jugado 752 minutos en fase regular. Permaneció en América hasta la apertura 2021 recibiendo menos y menos minutos cada torneo. Todo el 2022 estuvo en Querétaro y desde 2023 hasta la actualidad milita, como muchas exjugadoras de la América, en el Cruz Azul. Y para culminar con las zagueras tenemos a Solmer Hernández, quien fue importante en el título de 2018 desde la defensa, pero partió de la América tras el clausura 2021, después de una drástica disminución en la cantidad de minutos desde el año de 2020. Posterior a ello, tuvo cinco torneos en Toluca donde fue una jugadora importante, y este torneo llevó como refuerzo a las cañoneras del Mazatlán. La originaria de Chiapas no pudo brillar en América, pues tras solo 11 partidos jugados entre Copa y el primer torneo de liga, emiguró a Pumas donde jugó cuatro torneos y solo en uno de ellos sobrepasó los 400 minutos. Su último torneo como futbolista fue la apertura 2020, donde jugó cuatro partidos con las centellas del Necaxa. En América no duró mucho, pues al acabar la temporada 17-18, se fue a Estados Unidos a estudiar en Arizona State University, y fue parte del equipo de la universidad por casi cinco años, hasta que recibió la oportunidad de Cruz Azul para regresar al fútbol profesional, y tras solo un torneo en la Noria, emigró a su actual equipo, Tigres, donde ya fue campeona en el torneo pasado, y durante todo este tiempo también fue una habitual en la selección mexicana. La sexta máxima goleadora en la historia del equipo con 26 tantos, cuatro de ellos en Copa y 18 en la temporada 2017-2018, pero una lesión evitó que pudiese disputar un solo minuto de la apertura 2018, por lo que tristemente Dayana no fue oficialmente campeona con América. Tras la lesión ya no fue la misma ni futbolística ni físicamente, y en la apertura 2020 fue su último torneo en Coapa, donde se despidió anotando un gol en su último partido, la semifinal de vuelta versus Monterrey. Tras su partida jugó un torneo en Puebla, y de ahí ya no se ha vuelto a saber nada de Dayana Cázares. Nunca pudo afianzarse en América. El torneo del título jugó únicamente 61 minutos, uno solo en Liguilla, y aquel fue su último torneo en Coapa, mientras que ya en Pachuca, donde estuvo cinco torneos, tuvo un poco más de regularidad. Actualmente juega en el Mazatlán con el rol de suplente. Una jugadora importante en la historia de este equipo. Tuvo altibajos, pero es con 21 goles la novena máxima goleadora del club. Una de las jugadoras con más partidos, seleccionada nacional hasta 2021, campeona en 2018 y en 2023, sin ser extremadamente importante en ninguno de los dos títulos. Y tras el campeonato de 2023, partió a Chivas, donde ha sido suplente, como lo venía haciendo en América desde tres torneos antes. En América estuvo únicamente la temporada 17-18 siendo una jugadora suplente, y en la apertura 2018 partió a Pumas para convertirse en una de las mejores jugadoras de aquel equipo, y actualmente está encarando su cuarto torneo con el equipo de Querétaro. No creo que este nombre le suene de mucho, pues jugó únicamente 106 minutos en América para el clausura 2018 partir a Querétaro, recaer en Cruz Azul y luego en Tijuana, donde solo jugó 27 minutos en un año y acabó su carrera en Puebla en el clausura 2023. Y si alguien jugó aún menos que Elisa, esa fue Melisa, quien tras disputar solo 5 minutos, se fue en paquete a Querétaro, donde por 5 torneos fue titular indiscutible, pero en 2020 se integró al plantel original de Mazatlán, para 3 torneos después, despedirse del fútbol. Y para las delanteras hay que ponerse de pie, pues las 3 son leyendas absolutas. Kaz fue importante desde el primer torneo, pero sin duda su pick fue la apertura 2018, donde jugó casi todos los minutos, tanto en fase regular como en Liguilla. Anotó 10 goles, 3 de estos en Liguilla, 2 en cuartos sin los que hubiésemos quedado fuera, y 1 en la final de ida, siendo así campeona como referente del equipo. En el clausura 2019 salió a Tijuana, pero en calidad de préstamo, así que en 2020 regresó a la América para jugar ahora como mediocampista, cada vez más retrasada. Aunque esta segunda etapa no ha sido tan buena como la primera, igual ha sido una jugadora destacada que ha podido mantenerse por 7 años y ha anotado goles importantes como el que abrió la semifinal de la apertura 2022 vs Chivas o vs Tigres en la misma instancia en el clausura 2023, donde acabamos siendo campeonas. Es además la única jugadora del plantel original que sigue en el América. Es la jugadora con más partidos en la historia del club y la segunda máxima goleadora con 51 dianas. La primera goleadora en la historia del equipo es la primera campeona de goleo de la Liga. Sin embargo, el Apertura 2018 fue su torneo con peor cuota goleadora con 3 en fase regular, pero en Liguilla demostró su calidad anotando un gol en cuartos y el solitario gol de las semifinales ante Pachuca, sin el que hubiésemos quedado fuera por posición en tabla. Hasta 2020 fue la máxima goleadora del equipo y actualmente ocupa el cuarto puesto con 49 goles. Salió de la América tras el Apertura 2019 y no logra afianzarse en ninguno de sus tres equipos, Tijuana, Pachuca y León, donde juega actualmente. Y no podíamos cerrar el video con otra que no sea Daniela Espinosa Arce. La 10, la máxima goleadora histórica, la capitana y la figura. En el torneo de Copa anotó el primer gol en la historia del América femenil y de la nueva era del fútbol femenil mexicano. De ella ya tengo un video completo para su trayectoria en el América, que te recomiendo ir a ver para conocer su historia en las Islas que culminó el Closura 2022 tras partir a Xolas, donde es una de las mejores jugadoras del equipo. En el video que te mencioné anteriormente, hablo de sus inicios, de su trayectoria, de los mejores y los peores momentos, así como su legado en el América, por lo que te lo dejo aquí en la tarjeta y en la pantalla final para que conozcas todo de Daniela Espinosa. Si te ha gustado el video, me apoyas mucho con un like y dejando un comentario para saber si quieres más contenido de la América femenil. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de cada video.